En una angustia hoy. En la patronal y los obispos apoyando a los indultos, ¿se imaginaban coincidiendo con ellos en esto? No, la verdad es que me preocupa bastante poco lo que diga la patronal y los obispos casi siempre, pero en este asunto, desde luego, su opinión no es referencial. Me parece bien que sea esa y no otra, porque si eso ayuda para que los que todavía están en las cárceles, ya sea la de Yedonar, su otra, salgan a la calle, pues perfecto. Sobre todo para aquellos que en el Estado, pues parece que hacen bastante caso todavía en este Estado a confesional a los obispos y en este Estado que se dice social y democrático de derecho a los empresarios. A mí me gustaría más que hagan lo que tienen que hacer unos y otros. Por un lado, los obispos que se metan en sus cosas y que se rompa ya con esta historia del concordato y darle dinero y trato de prevalencia con el dinero de todos y de todas a la Iglesia Católica y en lo que tiene que ver con los empresarios que no pongan tantos obstáculos en la mesa de diálogo social y en otros lugares para que se derogue ya la reforma laboral y para que se dignifiquen las condiciones de los y las trabajadoras, porque ya es momento de que la salida de una crisis no sea siempre cargada a la espalda de los y las trabajadoras. El Partido Popular le gustaría que escuchara también, en este caso, más a los empresarios o a los obispos y que dejara de dificultar o que, bueno, pues de alguna manera también facilitara estos indultos por el diálogo y por la mejora de las comunicaciones Madrid-Cataluña. Bueno, el Partido Popular bastante tiene con lo suyo, ¿no? En esta semana fantástica en la que vuelven a salir más informaciones y pruebas de su vinculación de arriba a abajo y hasta el tuétano con la corrupción, creo que va a estar de tire con lo suyo, también con la contraprogramación entre Ayuso y Casado, continua, pero en cualquier caso el Partido Popular está haciendo una estrategia que se demostró fallida y que vuelve a percutir, que es la de recoger firmas en contra de los indultos, como ya hizo en su momento recogiendo firmas en contra del estatuto. Pues probablemente con eso lo único que consiga es que la adhesión, en este caso a los indultos, como en su momento al estatuto o a la demanda de soberanía del pueblo catalán, pues aumente considerablemente. Ellos sabrán, ellos sabrán a quienes juegan política, en Euskal Herria pues son lo que son y cada vez son menos y es algo de lo que yo políticamente me alegro porque creo que esta sociedad se merece avanzar en criterios de justicia social y el Partido Popular es la involución y es el retorno a la política de castas y de privilegios para unos pocos en detrimento de las mayorías. ¿Y usted le cree a Pedro Sánchez cuando asegura que los indultos no tienen nada que ver con su falta de apoyos parlamentarios? No lo sé, nosotros siempre dijimos y nosotras siempre dijimos que el independentismo de izquierdas iba a ser determinante en esta legislatura y lo está siendo. Y es verdad que los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, los votos de Euskal Herria Bildu, los de BNH y los de CUP suman un número de escaños necesarios para cualquiera que quiera gobernar. Quien está gobernando es Sánchez y seguramente sabe que sin esos votos que estoy señalando, sin esos 21 votos que estoy señalando tienen poco recorrido que transitar para obtener mayorías. Pero quiero creer que su posición con los indultos tiene más que ver con la necesidad de generar un clima de extensión, de reparar una injusticia porque yo creo que los condenados por poner urnas en Cataluña no tenían que haber pisado ni un solo día en la cárcel y para quien dice ahora que los indultos son una medida de gracia habría que recordarles que ya hay más de tres años y medio en la cárcel. Para los que dicen que los indultos es al trato de la Constitución habría que decirles que los indultos están en la Constitución desde su propia gestación, desde 1978, que además ha sido usado de manera muy reiterada desde en las procesiones de Semana Santa en determinadas ciudades españolas donde todavía tienen la posibilidad de otorgar indultos hasta, por ejemplo, el señor Aceves cuando era ministro de Interior y decretó 1.280 indultos en un día. Si no, que se lo pregunten a Vera o a otros muchos. De hecho, ahora el Sánchez prepara un acto de los indultos. ¿Es para sacar pecho? No lo sé, no lo sé, sinceramente. Yo creo que no es probablemente, viendo la contrarréplica que le están haciendo varones socialistas, no creo que sea el terreno más cómodo. Bien es cierto que su posición probablemente se ha reforzado tras la victoria en Andalucía o la victoria de su candidato en Andalucía frente a Susana Díaz, pero no es menos cierto que obtendrá o que tiene contestación interna dentro de los varones del Partido Socialista, no sé tanto sus bases. Por lo tanto, no creo que sea el elemento con el que más capacidad tenga para sacar pecho. Yo creo que lo está haciendo, por las causas que sean, se está reparando una injusticia, se está aliviando de una carga y de un dolor innecesario a muchas personas, las que están encarceladas y sus familias, y yo creo que es el momento de que se ponga fin a esta injusticia, aún sabiendo, y creo que hay que decirlo también por honestidad, que la propia aplicación de la figura del indulto y la excarcelación de los que están presos por poner urnas, y vuelvo a repetir lo de por poner urnas, pues no va a resolver todo el problema. Que hay un problema de fondo, que es el problema de la territorialidad y la plurinacionalidad, que no se entiende en el Estado español, y que hace que los pueblos que quieren y demandan escenarios de soberanía mayores que los que tienen, o incluso plenos, pues se encuentren con el peso de la ley, a modo de martillo, contra sus propias pretensiones, por muy legítimas que éstas sean, y que es evidente que Euskal Herria Bildu comparte, y además siempre hemos señalado que Euskal Herria Bildu también quiere que este pueblo tenga más soberanía, o que tenga la soberanía nacional plena, es decir, que seamos una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales. Hay que ir yo también a la situación ahora mismo de Euskal Herria, ¿dónde queda? Hay que esperar a que se calmen los ánimos en Cataluña para reactivar ese debate, el del nuevo estatus en Euskadi. El otro día, Aitor Esteban decía eso en Radio Suárez, ¿no? Mejor esperar a que se calme aquello para poder retomar este asunto. Ya, lo que pasa es que esperar, esperar, al final parece un patadón, un patadón palante al estilo más clementista del término, ¿no? Es decir, alejar las discusiones. Yo creo que este pueblo tiene derecho a tener toda la soberanía en sus manos, creo que es bueno para los ciudadanos y ciudadanas de este país que podamos decidir sobre todas las cosas y que podamos nosotros y nosotras decidir las cosas que queremos que se hagan aquí porque nadie mejor que nosotros y nosotras conoce lo que necesitamos y lo que puede ser bueno para todos y todas. Y creo que eso no es inaplazable. Creo que eso hay que trabajarlo día a día. Yo creo que hay que articular alianzas y que hay que ser claro con la gente, que hay que ser honesto y decirles cuáles son las pretensiones. La nuestra es muy clara. Queremos construir una república vasca y queremos hacerla desde el acuerdo. Es decir, queremos poder transitar una vía bilateral. Sabemos que el Estado tiene enormes dificultades y con Cataluña se ha visto para aceptar cualquier escenario bilateral. Pero en cualquier caso creemos que lo primero que toca es construir una mayoría política sólida, una mayoría sindical y social, una alianza entre todos los sectores populares de este país para avanzar en la consecución de una demanda que a mí me parece artológica. Es decir, que es que podamos decidir sobre todas las cosas entre nosotros y nosotras, aceptando los juegos de mayorías y minorías, pero desde el convencimiento de que nadie sabe mejor que nosotros y nosotras qué es lo que necesitamos ahora mismo con los fondos europeos y con otras cosas, lo vamos a poder ver. Es decir, sabemos en qué ciudades y en qué realidad vivimos, sabemos qué necesidades tenemos, sabemos qué tipo de empleos hay en este país y sabemos también qué horizonte de dignidad o qué horizonte de salarios dignos, de garantía del derecho a la vivienda, de políticas sociales justas, de redistribución de la riqueza, de una política ambiental sostenible, tenemos nadie mejor que nosotros y nosotras. Por lo tanto, que nos dejen hacerlo. Ya que menciona los fondos europeos, Bruselas condiciona la segunda remesa de los fondos europeos al avance de España en las reformas laboral, fiscal y de pensiones. ¿Le preocupa que Bruselas acabe condicionando estas reformas en las que E.H. Bildu además quiere o intenta desde luego meter mano e influir? Yo creo que la posición de E.H. Bildu es muy clara porque la hemos expresado en el Congreso en multitud de ocasiones y lo seguiremos haciendo y de ahí no nos vamos a mover. Nosotros creemos que hay que drogar la reforma laboral porque hay que redignificar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras. Entonces, creemos que hay que garantizar las pensiones dignas para todos y para todas porque lo que hoy disfrutamos es fruto del esfuerzo y del trabajo de quienes ahora están jubilándose o llevan un tiempo jubilados y creemos que además tiene que haber una fiscalidad progresiva. ¿Y qué es la progresividad fiscal? Pues que quien más tenga más pague. ¿Para qué? Para que pueda haber recursos sociales de los que podamos sentirnos orgullosos, para que podamos tener una sanidad pública que esté al alcance de todos y que sea de calidad para todos y todas. Para que tengamos una educación que permita que nuestros hijos y nuestras hijas tengan o adquieran conocimientos y capacidades que les permitan mejorar nuestra sociedad. Para que tengamos una red de protección social que nos permita decir con orgullo y de manera real, porque muchas veces se dice pero luego no se hace, que en este país no se deja nadie atrás. Para todo eso es necesario que haya una política fiscal progresiva, que pague más quien más tiene, que se garantice pensiones dignas para todos y para todas y que se derogue una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido avanzar en la precariedad y en la subcontratación para mayor engorde de los bolsillos de los empresarios, pero para mayor dificultad de los y las trabajadoras, de las mujeres que siguen con su brecha de género de manera evidente y para los jóvenes que solo encuentran empleos mal remunerados y que les impiden emanciparse e iniciar sus propios proyectos vitales. Esa es la posición de Euskal Herria Bildu y es inamovible. Y si Europa lo que plantea son reformas o medidas en sentido contrario, probablemente encontrarán receptividad en la ministra Calviño, pero no la van a encontrar en Euskal Herria Bildu y no la van a encontrar en el independentismo de izquierdas. Y si antes he dicho que el independentismo de izquierdas con su fuerza determina hacia dónde tienen que ir las políticas del gobierno, que nadie tenga ninguna duda que el independentismo de izquierdas, que Euskal Herria Bildu va a intentar empujar para que las medidas que tome este gobierno sean las que acabo de señalar como las medidas que defiende y favorece Euskal Herria Bildu y no las que probablemente la ministra Calviño o los hombres de negro europeo quisieran imponer en forma de más recortes de las pensiones o en forma de una nueva devaluación de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras para mayor gloria a los empresarios. ¿Sánchez podría perder un socio si sobrepasara esos límites? No es que perdiera un socio, es que probablemente no tendría mayoría para sacarlas. Los ciudadanos, como decía el otro día Rufián, ha pasado de ocupar un autobús a un microbús y va camino de ocupar un SIDECAR por su dimensión y por su fuerza y es que los números no salen, salvo que quiera pactar con el Partido Popular, pero no parece que ahora mismo el Partido Popular esté mirando a otro lado que no sea el de sus enamoramientos con Vox. Derecha extrema y extrema derecha, pues juntos de la mano. Brevemente, sobre el tren de alta velocidad, ¿cree que el gobierno español cumplirá con el soterramiento del TAV en las capitales? Porque Bilbao y Gastéis ya temen que el plan B, sin soterrar, se quede para siempre. Ya he atendido a la polémica que hay entre los socios de gobierno, ¿no? Parece que uno se olvidara que gobernaran juntos, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en el gobierno central, ¿no? Cuando dicen aquello de socio preferente, el PNV. Bueno, nosotros hemos tenido siempre una posición muy clara con respecto al tren de alta velocidad, es decir, creemos que es mucho más importante, porque además así lo demuestra la realidad. Cuando sabes que un 90% de los desplazamientos son dentro del territorio y no tanto para ir a Madrid o para ir a Valladolid, por citar dos ejemplos, pues yo creo que lo que importa es tejer bien una red de transporte público que garantice que todos los ciudadanos de este territorio puedan desplazarse a cualquier lugar. No es normal que estemos perdiendo, bueno, perdiendo no, pero ocupando muchísimo tiempo, incluso ahora mismo en esta tertulia, ¿no?, o en este debate sobre lo que el tren de alta velocidad podría traer en función de si llega soterrado o no y que, por ejemplo, miremos para otro lado cuando sabemos que hay localidades de Vizcaya, por ejemplo Carranza, que tienen una dificultad para acceder a la capital, a Bilbao, enorme, con solo, me parece, uno o dos transportes al día y que tardan más de una hora en llegar a la población. Pues igual hay que mallar mejor el ferrocarril de cercanías, igual hay que trabar mejor una red de transporte público que permita que todos los vizcainos y vizcainas, en este caso, o de cualquier real, de Euskal Herria, pues puedan desplazarse dentro, dentro de esa lógica, el 90% de los desplazamientos internos mejor y dejar para otro momento otras cuestiones. Pero yo creo que lo que subyace... Hace unas semanas estuvimos ahí en Carranza, además, precisamente, pero bueno... Pero yo creo que lo que subyace en este debate, y viéndolo un poco desde fuera, al final yo ocupo más tiempo de mi jornada, de mis desvelos en lo que toca hacer en el Congreso de los Diputados, pero yo creo que ahí lo que parece que subyace es lo que se podría hacer con la recalificación de unos terrenos que existirían si se soterran las vías, más que con la propia idoneidad o no de la llegada del TAP de una u otra manera. Es decir, aquí hay una playa de vías en Abando que supone muchos metros cuadrados que seguramente, si se liberan, puede dar lugar a muchas operaciones urbanísticas de todo tipo. Yo siempre he defendido la vivienda de protección pública y creo que no es precisamente ese el plan que había o que podría estar diseñado para ese lugar. Pero entiendo, por tanto, que soterrar o no soterrar no les preocupa. A mí lo que me preocupa, lo he dicho antes, es decir, yo lo que quiero es que las ciudades sean lo más transitables y vivibles posibles para todos y para todas. Y probablemente que existan trincheras y barreras arquitectónicas no es lo mejor. Tampoco en Durango, donde precisamente quienes ahora justifican que soterrar el metro es lo mejor para que no existan esas trincheras, pues de repente no estaban tan a favor de que esa trinchera de Durango de vías desapareciera. O sea, que yo creo que hay debates cruzados que tienen más que ver con lo que he señalado. Pero que en cualquier caso, yo creo que este país tiene muchas prioridades. A las puertas de este mismo edificio, dentro de siete minutos, va a partir de una manifestación de trabajadores de Tuvacex, de Petronor, de Bilbo Coarguíac y de PCB para denunciar los despidos que se están produciendo en sus diferentes factorías y para señalar la necesidad de lograr la reforma laboral que me parece mucho más urgente y donde destinaría con muchísimo más gusto el dinero que a otras cuestiones que creo que son secundarias en este momento. Por ejemplo, el Google Engein de Urdaibay debería ser financiado con los fondos Next Generation. Yo creo que los fondos Next Generation tenían que ir destinados a fortalecer todos los sectores que han salido dañados de esta pandemia y de la crisis económica derivada de la misma. Yo no tengo tan claro que el proyecto del Google Engein de Urdaibay sea uno de esos casos de realidad dañada que haya que recuperar. Aparte del impacto ambiental que pueda generar y que en la medida en que desconozco el proyecto no me atrevo a asegurar, pero yo creo que, como he dicho antes, creo que lo que hace falta es un debate y un diálogo potente entre la sociedad vasca para saber a dónde queremos destinar ese dinero. Y yo creo que cuando empezó la pandemia todos aplaudíamos hasta dejarnos las manos en carne viva a los esenciales, y recuerdo que los esenciales eran reponedores, eran cajeras, eran el personal sanitario, eran quienes estaban manteniendo el hilo de la vida aun con trabajos y contratos precarios, pues igual por ahí nos están dando una pista de dónde queremos invertir, porque sabemos que cuando las cosas se ponen duras los que nos salvan el pellejo, los que arriesgan incluso su salud para que todos podamos mantener un cierto nivel de dignidad en la excepcionalidad, pues son ellos. Igual se merecen eso. Dos minutos, señor Matute, en formato batería, brevemente le pido por favor. ¿Cantzactu en Schengen es una buena o una mala noticia? No conozco al detalle la noticia, veremos para qué, si es un intercambio de información que pueda permitir que en este país vivamos mejor y más seguros estará bien, pero si es para otro tipo de cuestiones, pues tendría que matizar muy mucho la respuesta. Ley pandemia. Dice el Endacari que no aceptan las enmiendas porque se han puesto a negociar muy tarde, dos días antes de la ponencia. Me parece que no, con todo el respeto al Endacari y a la figura que representa, yo creo que no es del todo cierto. Yo creo que cuando Euskara Ría Bildu, de atrás de Mayalen Iriarte, ha puesto encima de la mesa la voluntad de negociar desde hace meses, y así se lo he leído, y ha puesto encima de la mesa la batería de enmiendas que teníamos desde hace tiempo, y así se lo he leído, yo creo que la responsabilidad en todo caso era la de su grupo parlamentario, el que sostenta al gobierno y de la que él mismo, o en el que él mismo es parte importante de haber entablado contacto con nosotros para verlo llevar a efecto. Lo que sí que es paradójico, y termino, es que de 67 enmiendas, ni una sea razonable a los ojos del PNV. Creo que le acaban de vacunar, ¿no? ¿La primera dosis? Sí, el miércoles. ¿El plan de vacunación va ya bien? Está muy bien planteada la pregunta. Va, ya bien. Eso significa que antes no iba bien. Yo creo que ahora ha cogido velocidad de crucero y está bien, pero sí que creo que ha habido mucho tiempo para planificar y nos podíamos haber evitado todos esos malratos o sinsabores que gestionaba la lentitud de la comunidad autónoma básica en un determinado momento en el ritmo de vacunación. Y una última cuestión. Hoy hay la vi. ¿Espera que desescalemos bien también? Bueno, no lo sé. Yo creo que la gente tiene ganas de volver a la normalidad, y eso es una evidencia que cualquiera de nosotros y nosotras constatamos, no ya solo nosotros mismos, sino la gente que nos rodea, pero creo que hay que hacerlo con sentido común. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es volver a tener que surfear olas, porque cada ola significa muertos y cada muerte nos toca de una u otra manera, si no todas. Además, luego sucede que cuando las aterrizas acabas conociendo gente y esto yo creo que es lo que hay que evitar, es decir, más olas. Entonces, yo le pediría a la gente cordura, sentido común, y desde luego lo que no haría nunca es cargar la responsabilidad en ellos y en ellas, que han dado un ejemplo. Óscar Matute, Escarri Casco. ¡Gracias!